La noche sigue su camino y tú estás Buscando un camino para poder llegar Y arrancar su flor, la profunda emoción Y la salvaje sombra de su alma poder sacar Un rayo de luna llegará Haciendo estriza su pesar Un rayo de luna llegará Haciendo estriza tu besa Abraza en la vida sin respuesta a encontrar Pensamiento oscuro que tú me cavitarás Abre tus ojos y piensa así Que la salvaje sombra encontrarás Un rayo de luna llegará Haciendo estriza tu besa Un rayo de luna llegará Haciendo estriza tu besa 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 Un rayo de luna, llegará, haciendo triste tu pesar. Un rayo de luna, llegará, haciendo triste tu pesar. Un rayo de luna. Llegará, haciendo triste tu pesar.